Todo se arregla al final, un giro ingenioso en el mío, un momento donde se revela el corazón. Empezamos siendo un dúo. Y ahora somos una banda. Y este año se cumplen 10 años desde que comenzamos a hacer música juntos. Siempre he sentido que el hábitat natural de nuestras canciones es en un teatro. A veces jugamos a trasladarlo a otros espacios, pero en realidad las canciones siento que viven mejor dentro de un teatro. Siempre hemos soñado con cantar, tocar nuestras canciones en el Gran Teatro Nacional. No solo porque es el escenario más importante del país, sino porque tiene una acústica increíble y es un espacio mágico. Saltando de tronco en tronco. Solo mi pieza en la arena, solo el calor de la tierra. Para dejar de intentar tragedias. Pensarnos en el Gran Teatro Nacional con esa magnitud de escenario nos ha hecho repensar las canciones. Eso nos ha llevado a ensayarlas de manera diferente, con la banda, a incorporar instrumentos diferentes. Estamos jugando como una especie de collage de sonido. La acústica nos permite jugar con otros elementos y que esos elementos resuelven de una forma increíble en el teatro. Van a haber algunas sorpresas, digamos, unas sorpresas que ya son una especie de rituales en el concierto. Y habrán otras sorpresas reales, cosas que nunca antes hemos hecho en ningún otro concierto. Creo que dentro de todas las experiencias que hemos tenido fuera y dentro del país con artistas distintos, hay dos que para mí resaltan. Y son ellos dos a los cuales hemos llamado para este concierto. Son sorpresas, entonces no les puedo decir todavía, pero hay un artista nacional que la amamos. Por ahí algunos ya saben, ya saben intuir quién es. Y hay un artista internacional que amamos de igual forma y nos morimos de emoción de que sean parte de este espectáculo. Somos Alejandro y María Laura. Y los invitamos a nuestro concierto en el Gran Teatro Nacional este 12 de abril. Las entradas ya las pueden conseguir en Gioñez. Los esperamos con nuestra banda y con artistas invitados. Nos vemos ahí. ¡Suscríbete al canal!